Sí, hola mis amigos, mis amigas, y España, y americano, latino, yo voy leer un libro. Sí, importante, escúchame, por favor, por todo. El Pascador, pobre Erase una vez un hombre y su mujer. No tenían una casa para vivir. El hombre pascaba, era un Pascador. Sí. El hombre era feliz. Decía, ¿por qué la gente vive en casas? Este árbol es mi casa. ¿Por qué duermen en cama? Los campos son mi cama. Pero su mujer no era feliz. Mujeres. ¿Por qué me casé con un Pascador pobre? No tenemos una casa ni. ¡Una cama! Un día, el Pascador fue al mar para el pescar. Echó su red al mar. Luego se sentó sobre una piedra. Hacía calor. Hacía calor y se durmió. Conte, se despertó, tomó su red. Había un pez en la red. Un pez grande y dorado. Un pez bonito. ¡Uh! ¡Soy muy feliz! Dijo, mi mujer se pondrá feliz cuando vea este bonita pez. ¡Pah! ¡Pah! ¡Paz! 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 De repente, habló. ¡Uh! ¡Bueno! ¡Hombre! ¡No me mates! ¡Me mete de nuevo al mar! El pescador dijo, ¡Pero hablas! ¡No he visto un pez que puedo hablar! ¡Mmm! El pez dijo, ¡Buh! ¡En Amprue! ¡Méteme de nuevo al mar! ¡No comerá un pez que pueda hablar! Dijo el pescador. ¡Te dejo! ¡Te dejo! ¡No puede matar un pez que pueda hablar! Y tiró el pez al mar de nuevo. ¡Hombre! Lo siento porque… Sí. ¡Aquella noche, el pescador volvió a su mujer! No había pescado nada. Por esta razón no tenían nada de comer. El pescador dijo a su mujer, He pescado un pez, pero el pez ha hablado. Por esta razón lo he tirado al agua de nuevo. No he podido matar un pez que pueda hablar. La mujer del pescador dijo, Un pez que habla es un mago. No era un pez. Era un mago que se aconvenció en pez. No sé si era un mago o no, dijo el pescador. El pez no dijo que era un mago. No. Bueno. ¡Vivimos en las campras! Dijo la mujer del hombre. De despedirle una campaña. El día siguiente, el pescador fue al mar de nuevo. Se paró sobre la piedra y gritó, ¡Mago del mar, ven a mí! Y el pescador sacó la cabeza del agua y prontiguó, ¿Qué querías? El pescador dijo, El pescador dijo, Yo no quiero nada, pero mi mujer quiere vivir en una cabana. Vuelve con tu mujer, dijo el pez. Vuelve con tu mujer, dijo el pez. La encontrarás en una cabana. El pescador volvió a su árbol. Vio una cabana cerca del árbol. Era una cabana nueva, tenía dos ventanas bellas y una bella puerta azul. Detrás había un bello jardín, que estaba lleno de flores. Cerca de la cabana, había un campo pequeño, que estaba lleno de gallas. Fui a la cabana, había una habitación. Entraba a luz del sol por la ventana y la habitación estaba llena de luz. Su mujer estaba en la mesa. Ahora debes ser feliz, dijo el pescador. Es una cabana viva, dijo su mujer. Por unos días, la mujer del pescador fue feliz. Y un día el pescador llegó a casa. Su mujer dijo, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, Dios! No soy feliz en esta cabana, puenya. Las gallinas corren en mi habitación. Debemos vivir en una casa bella. Ve inmediatamente a ver al pez y pídela una casa. ¡Mujeres! El pescador fue al mar. Se paró sobre la piedra y gritó, ¡Mago del mar! ¡Ven a mí! ¡Beautiful sienki! El pescador sacó la cabeza del agua y preguntó, ¿Qué quieres? Very interesting voice action. El pescador dijo, Yo no quiero nada. Pero mi mujer quiere una casa. Vuelve con tu mujer, dijo el pez. La encontrarás en una casa. El pescador volvía a su cabaña. Vio una casa en el lugar de su cabaña. Era una bella casa que estaba hecha de piedra. ¡Oh, nice! Bueno. Había rosas al lado de la puerta. Había un jardín bonito. al lado de casa. El jardín estaba lleno de flores rojos y azules. La casa tenía dos puertas, una delante y otra. Al lado había seis ventanas delante y seis detrás. El pescador encontró a su mujer en casa, dijo, Ahora tienes una casa bonita. ¡Debes ser feliz! Ella dijo, Sí. Sí. Sorry. Lo siento. Sí. Sí. Sí, la parte exterior de la casa es bonita. Pero las habitaciones no son muy grandes. Ni, 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 ni. Por unos días, la mujer del pescador fue feliz. Y ella dijo, Vivimos en una casa bonita. Pero tú eres un pescador y yo soy la mujer de un pescador. Nadie nos visita. Nadie habló conmigo en la calle. ¿Qué quieres? Pergunte el pescador. Pobre. Quiero que seas un rey. Y entonces será una reina. Viviremos en una casa grande. Tendremos todo lo que queremos. Sí, correcto. Sí, correcto. Harán lo que digamos. No, correcto. Cierto. Las habitaciones estarán llenas de los servintes. Harán lo que haremos. El pescador dijo. No quiero ser rey. Quiero ser un pescador y vivir en los campos. El pescador fue al mar. Se paró sobre la piedra y dijo. Mago del mar. Ven aquí. Miedra. Y el pez sacó la cabeza del agua y preguntó. ¿Qué quieres? Ay, 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 ay. Oh, Dios. El pescador dijo. Yo no quiero nada. As you know. Pero mi mujer quiere que la conviertas en una reina. El pescador dijo. La convertiré en una reina. Vuelve. La encontrarás convertida en reina. El pescador volvió. Cuando llegó, encontró una casa grande. Había servientes en la puerta. That's why people are gay. No kidding. Sorry. Dos sirvientes llevaron al pescador a la casa y otros dos sirvientes. Le llevaron a una habitación grande. Su mujer estaba sentada ahí. Tenía los vestidos de una reina. Ahora debes ser feliz, dijo el pescador. ¡Eras una reina! ¡Tienes esta casa grande y todos estos sirvientes! Por unas, Dios fue feliz. Hacía sol. Fue al jardín y los sirvientes le sirvieron. Y luego llovió. Lllovió durante varios días. No hacía sol. No puedo ir al jardín. Entonces, la mujer del pescador dijo al pescador. Soy una reina. No quiero esta lluvia. Quiero el sol. Ve y pídele al mago que me haga la reina del sol. Así pueda tener el sol cuando quiera. Y cuando le diga a la yu yu que se vaya se ira. Oh my God. I would be a horrible woman. Anyway. No. God protect us. El pescador fue al mar. Se paró sobre la piedra y gritó. ¡Mago del bar! ¡Ven aquí! El mago vino intimente y dijo. ¿Qué quieres? ¡Dime! El pescador dijo. Mi mujer quiere ser la reina del sol. El pescador dijo. Tu mujer no será feliz. Iréis a los campos y viviréis debajo de los árboles. El pescador volvió. La casa grande y los jardines ya no estaban ahí. Su mujer estaba sentada debajo de un árbol. No había llovido. No… Lo siento. Había flores y la luz del sol en los campos. La mujer del pescador dijo. Es mejor estar lejos de esos sirvientes. ¡Mira el sol que brilla en el cielo! ¡Ahora soy feliz! ¡Mira el sol! ¡Mira el sol no se conoce! ¡Mira el sol! ¡Mira el sol! Me lo sé! ¡Mira el sol! Gracias por escuchar! Gracias por escucharme. Sí, sí, sí. Yo soy turco, yo puedo aprender a hablar en español en mi casa porque yo he oído los cursos. Gracias por todo, pochis, gracias And music from final. Contigo, coercio, cerca. Yo soy hablo un poco de español, sí, correcto, sí, correcto.